¿Qué pasa cuando usas un chasis y un motor exitoso? ¿Le cambias algunos aspectos estéticos? ¡Voilá! Tienes la misma moto. ¡Ah, pinches malo, güey! No es verdad, sí cambia. Y por eso te voy a explicar qué hace metido un motor y un chasis de una Duke en una moto Husqvarna. En este video voy a hablar de mi experiencia ya usando dos meses y medio la moto. Voy a hablar sus cosas buenas, también sus cosas malas porque no existe moto perfecta, así nos guste mucho. Este es el review de la Husqvarna Svartillen 401 2021. Mi nombre es Giovanni Lugo y acompáñenme a ver este video. No saben cuántas veces he escuchado que pronuncian mal esta marca. No es Husqvarna, no es Husqvarna, no es Husqvarna. No. Pero la pronunciación correcta es Husqvarna. ¡Hell yeah! ¡Husqvarna! 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 La marca es de origen sueca, su nombre se debe a la ciudad donde fue fundada Husqvarna. Tiene fabricando motos desde 1903, o sea, ya hace un chingo de tiempo. En el año 1977, la marca fue vendida a Electrolux. Para 1987, la adquiere la compañía Kachiba. En 2007, el grupo BMW, otra vez, en 2013 se la venden a la marca austriaca KTM. ¡Mames, otra vez, párenle! Bueno, aquí es donde la marca naranja tiene mucho que ver, sobre todo con las motos de media cilindrada y baja cilindrada. En este caso, las Barpillen y la Vip Pillen 401. Es por eso que comparte un motor y chasis de una Duke. La moto está en el segmento naked, pero tiene un concepto muy peculiar. Es una Scrambler. ¿Pero qué es una moto Scrambler? Bueno, es como el abuelito del off-road, del enduro, del motocross. Es un concepto muy viejo que le dio inicio a los segmentos que mencioné. Lo hacían compitiendo, subiendo una colina con un terreno difícil. De ahí por eso nació el off-road, de lo que conocemos. Una Scrambler debe de tener ciertos elementos característicos. Número uno, debe de ser una naked. Número dos, debe de tener llantas de taquetes o doble propósito. Número tres, la postura debe de ser relajada con el manillar alto. Y número cuatro, debe tener un escape alto. Y la Sbarpillen reúne todas estas características a excepción del escape, pero es cosa sin importancia. Su principal característica, el diseño. Esta moto derrocha originalidad en todas sus líneas. El hecho de tomar un concepto retro y ejecutarlo en un diseño futurista fue ganador. Hasta parece que es una concept bike. De hecho me recuerda a uno de los principios de diseño de Viter Rams, que menos es más. Estos brothers de Kiska, neta, lo lograron bien cabrón. Un aplauso para el estudio de Kiska. Cada detalle está bien pensado. Los rines de rayos le dan un carácter muy fuerte a esa moto. Su farol LED, su stoplight, hasta las direccionales son minimalistas. No es mame, pero a menudo en la calle me preguntan qué onda con la moto, que qué es. Que se ve como retro, como de futuro. Llama mucho la atención, pero bueno, ya basta de succionar tanto el tema de diseño. Donde sí la regaron y creo que un elemento que no está bien es el velocímetro, que es digital, pero es monocromático. Si ya estás pagando ese precio por una moto, la Duke trae un tablero multimedia donde puedes conectar tu teléfono. Esta no, esto realmente, pues no acertaron con eso. Si lo que quieres es conectar tu teléfono por Bluetooth, mi amigo, esta moto no hace eso. En cuanto a datos técnicos, como le mencioné, usa el motor de la Duke 390, que es un motor ya muy conocido, que genera un torque y aceleración muy bueno. No es por nada uno de los mejores motores de media cilindrada en el mercado. El único problema con este motor es que el consumo de gasolina sí llega a ser un poco más elevado en comparación de otras motos. No esperes que te gaste como una cargo o como una scooter, porque aquí, mi amigo, si le vas a meter un poquillo más de gas, su rendimiento es de 18 a 20 kilómetros por litro, con un manejo combinado. O sea que para la chamba, no sé si pretendes usar la de Uber Eats o algo así, no. Sumándole que tiene un tanquecito de 9.5 litros y la Duke tiene 14.5 litros. O sea, son 4 litros de diferencia que la verdad son muy buenos. En la computadora tiene dos modos de manejo, Road y Supermoto. En el Road es para un manejo más seguro que te activa los ABS de ambas ruedas. En el modo Supermoto, ahí está lo divertido, desactiva el ABS trasero y te le da un poquillo más de torque. Ahí puedes derrapar, puedes hacer trip, si sabes y no te partes la madre. O sea, están buenos los modos, bien ahí. Lo que sí hay que mencionar es la computadora que mide el rendimiento de gasolina. La verdad es que es cero precisa. Te puede quedar un cuarto de gasolina y te está diciendo que tienes un rendimiento de 150 kilómetros. O sea, es una falacia. La verdad, no está precisa. Deberían de ajustarlo. En fin, esta motocicleta se hizo para disfrutarse y para no andar chillando por la gasolina. Y como dicen los buchones... Mira, mijo, si tienes para el whisky, tienes para los hielos. La velocidad top speed es de 170 kilómetros por hora. Pero la verdad, esa velocidad de la moto se siente insegura. Te das cuenta que no fue hecha para esa velocidad. ¿Qué? ¿Cómo que no? Porque ya la suspensión no empieza a trabajar bien. Sumándole que las naked por lo general no tienen buena aerodinámica. Entonces, una velocidad alta que puedes ir bien y seguro sería 145, 155 kilómetros por hora. Todavía la moto se siente segura y estable. Pero 170 kilómetros por hora, no. No está bien esa velocidad para esa moto. Las suspensiones están firmadas por WP. Se sienten bien. No se sienten ni aguadas ni duras. Creo que están seteadas bien para ciudad. Lo que sí me hubiera gustado es que fueran ajustables. Yo sé que no es una obligación que nos den barras ajustables. Pero mire, nos están dando barras sin ajuste, mire. Porque en el mercado de Estados Unidos y en Europa vienen conversión ajustable. Maldito tercer mundo, güey. Mami, no nos mandan lo bueno, güey. O sea, y tú vas a decir, pichimapam, ¿para qué quieres una moto con suspensión regulable? Ey, mi amigo, ya cuando sabes bien del manejo, setear tu moto a tu peso y a tu manejo, la moto cambia totalmente para bien. Entonces, creo que es un detalle que debieron haberlo puesto para este mercado, pero bueno. Y si quieres más datos técnicos como cuántos tornillos trae, la tipa de bujía, el desplazamiento del pistón... Ahí está la página de Husbarna y vean toda la ficha técnica y todos los datos. Yo nada más te voy a resumir lo importante. Algo que sí tengo que mencionar es que las llantas en esta versión, que es la 390, porque la 250 que acabas de sacar no las trae, son las llantas Pirelli Scorpion STR. ¡Qué buenas llantas! Tienen un componente blando, lo cual en road agarra muy bien las curvas. En off-road también las agarra bien. Entonces, es doble propósito, pero los gajos no están tan separados. Entonces, en asfalto se agarra perfecto. O sea, muy bien en colocarle esas llantas a esta versión de moto. Excelente. Misión completa. ¿Qué tal se comporta Ciudad? Para esto fue diseñada. La moto se comporta muy bien, es su principal motivo. La puedes usar diario de tu chamba, para irte a pasear, a una rodeadita banquetera. Ahí te das cuenta para qué fue hecha. Es muy ligera y de hecho cuando te montas, hasta la sientes chica. No es albur. Pero ya cuando le das gas, te das cuenta que trae huevillos. Y los trae. Si la comparas con una Bayash Dominar 400, mames, wey, pinche tanque. La Husky pesa 160 kilos y la Dominar 195 kilos. Son 35 kilos de diferencia. No mames. La postura es muy buena. Vas con la espalda recta. El manubrio alto lo hace más confortable. El asiento, sí está un poco duro. Después te acostumbras, pero los primeros días sí traes el culo. ¡Ay, wey! En conclusión, la moto es muy ágil en ciudad. Ahí te das cuenta por qué fue creada. Lo tiene todo potente, cómoda, bonita, divertida. Te has de preguntar, ¿y si es Scrambler? ¿La puedo meter a la terracería? O sea, sí puedes meterla a brechas, terracería, cosa simple, pero si esperas pegarla al enduro, si no, te la vas a acabar. O sea, sí puedes hacer trayectos donde el camino está difícil hasta cierto punto y lo saca bien. O sea, le favorece las llantas que mencioné, pero no es para que le pegues al enduro y no, wey. O sea, y en carretera, ¡uh! Ahí viene lo bueno. O sea, puedes hacer viajes no más de dos horas porque la moto llega a ser muy cansada por el tema del asiento. Ya la sientes más dura. No es albur, puta madre. El mayor problema es su capacidad de tanque. Por lo mismo de que son 9.5 litros, tienes como el peligro de quedarte sin gasolina medio trayecto. Por eso solamente la recomiendo en trayectos de máximo dos horas. Va a irte un pueblo mágico. Ya si quieres una moto como más enfocada a los viajes, puedes comprar su prima en la Adventure 390, muy buena. Es el mismo chasis, el mismo motor, pero con un pinche tanquesote. Y obviamente la postura te favorece más porque esa KTM está diseñada para viajes. Esta moto es para alguien que está buscando una moto ágil de ciudad, que tenga las mismas prestaciones que una KTM Duke, pero a diferencia del diseño, que se vea totalmente otro concepto. Es como, podría decirse que una Duke más exclusiva. Y pues ese sería el target del mercado. Puntos malos de la moto. Son pocos, pero ahí les va. Asiento algo rígido. El diseño del velocímetro. Eso debe ser LCD monocromático. La computadora que calcula el rendimiento de gasolina. El tanquecito de combustible. El escape que no hace tanto ruido. O sea, no quiero que se escuche el poder de mi pobreza, pero sí que tenga un poquito más de decibeles como la Duke. Esto lo puede solucionar cambiándole un full system a Gaprovich. El ABS. Esto ya es personal. A mí me caga el ABS. No me gusta, no me gusta esa sensación. No me gusta, no me gusta el ABS. Lo bueno de esta moto, el diseño. Ya lo comenté un chingo de veces. El diseño, el diseño es ganador. Esa madre es pinche gancho. Un motor confiable, potente y un torque buenísimo. Refacciones compatibles con KTM. O sea, técnicamente, de ese motor lo puedes armar y desarmar con piezas de KTM. Llantas Pirelli de serie. Esas llantas, muy bien ahí. La parrilla del tanque, que parece que no es como funcional. Sí te sirve. O sea, el bajo peso de la moto es un punto acertado. Sus luces, todas LED. Los servicios de mantenimiento, que son de bajo costo. Y el último, el precio, por lo que pagas una muy buena moto. Eso también es un punto bueno. En definitiva, le doy una calificación de 8.5 de 10. Bueno, llegamos al final del video. Espero que te haya gustado este review. Si estás pensando en comprarla o solamente estás usneando para ver qué onda con la moto. Muy bien. Deja tus comentarios. Échale un like. Suscríbete al canal si estás viendo esto en YouTube. La verdad, nos motiva mucho. Y, pues, bueno, suscribe. Gracias a Víctor Macías de Zona Moto, que me ayudó a hacer las tomas rodando, porque no puedo yo grabarme. Muchas gracias. Ya me voy. Nos vemos pronto. A ver si no pasa tanto tiempo el subido. Es que, bueno, ya no doy explicaciones. Adiós, adiós, adiós. Gracias. Adiós. 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 Gracias.